Que me dejen el rincón Este ritmo tan sabroso, no tiene comparación Cuando toca sensación, todos van para el rincón Que me dejen el rincón, para guarachar, para vacilar Que me dejen el rincón, el rico vacilón Que me dejen el rincón, será como me divierto Que me dejen el rincón Bailando este rico son, que eso yo se lo aseguro Que tiene sabor cubano Y gozada se lo juro Que me dejen el rincón, para guarachar, para vacilar Que me dejen el rincón, el libre, el libre Que me dejen el rincón, el rico vacilón Que me dejen el rincón, para que goce mi china Aprieta Aprieta En el rincón, aprieta Aprieta mi pollo ya Aprieta En el rincón, aprieta Costa Rica ven a gozar Aprieta En el rincón, aprieta Aprieta En el rincón, aprieta Aprieta En el rincón, aprieta Yo te invito a guarachar Música 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 En el rincón En el rincón En el rincón En el rincón Música 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 Música